¿Cuál fue la oportunidad de estar inactiva? Llegamos bien, con aire, con buen estado físico, así que contenta. Te digo la verdad, estaba un poco nerviosa por todo lo que estaba pasando, todo lo que, firmar contrato, bueno, después de enterarme ahí en el camarín que mi título había quedado vacante y bueno, nada, miraba el cinturón, lo tenía ahí adentro del bolso y decía, bueno, vamos a buscarlo de vuelta, estamos bien entrenadas, estaba con la mentalidad puesta en que iba a ganar la pelea y bueno, así pasó. Bueno, me avisaron que dentro de dos meses ya tengo pelea nuevamente, van a buscar rival y bueno, esperar la fecha nomás y a descansar estos dos, tres días y ya volver al gimnasio. Contento con la preparación, contento con mis compañeros del gimnasio que me ayudaron y bueno, la gente que me apoyó igual para, en todo sentido, para que pueda ir para Buenos Aires, que no me falte nada, el tema de la nutrición, las vitaminas, así que muy contenta. Y la verdad que muy lindo, me avisaron los chicos del barrio acá del Club Defensor de las Mil que me iban a estar esperando para dar una bienvenida ahí, tranqui, en una sede donde están dando boxeo para los nenes. Así que bueno, vinimos ahí, de paso conocimos, estuvimos charlando con los nenitos, muy contentos y bueno, me ofrecí para algún día si ellos quieren que venga a charlar y mostrarles todos mis cinturones, mis logros, contarles mi experiencia y nada, ahí vamos a estar para cuando me necesiten. Bueno, un mural que significa mucho de tu hermano, pero ¿te gustaría tener el duro también? Ah, sí, me encantaría, esto es algo re lindo que hay en el barrio y sí, obviamente me encantaría que estara al lado de él o bueno, en algún rinconcito de algún sector.